En el Casino Español de Iquique fue presentada la segunda versión de la guía turística de Tarapacá, publicada por Comunicaciones In Situ y Apaña a Diseños. El trabajo editorial es del periodista Reinaldo Berríos, con una dilatada carrera profesional en medios de comunicación local, lo que le ha permitido conocer a fondo la región de Tarapacá. Cuando estaba en el diario no podía salir mucho, pero ya en la televisión sí pude reportear, salir mucho al interior de la región. Y me parece que es una región que tiene un enorme potencial, que tiene mucha belleza, tiene escenario maravilloso. Y cuando uno conversa con la gente, con los iquiqueños, y los iquiqueños no saben y no conocen y te dicen que no van al interior porque les da miedo la altura, yo digo, no puede ser esto. Entonces de ahí surge un poco la idea de hacer una guía, como en todas las grandes capitales, digamos, ahí existen estas guías, que son libritos de tamaño bolsillo, que tienen 100 páginas, en fin, y que en el fondo es un compendio de todo lo que tú puedes encontrar en la región. El año 2019 se presentó la primera versión de la guía turística y en esta nueva edición hay más de 150 fotografías que dan cuenta de las bellezas y curiosidades de Tarapacá, una región que tiene asombrosos paisajes para mostrar. Por ejemplo, entre los imperdibles de la región, a mi juicio, está el hecho de que aquí partimos cuando, ¿cierto?, con el salar de Yamara, que es donde surgió la vida en la tierra, hace 2.500 millones de años. Tenemos una muestra en esta región, hay como cuatro en el mundo, imagínate la importancia de eso y conocerlo y saberlo. Y después tenemos huellas de dinosaurios, en esta región anduvieron dinosaurios, ¿cierto?, cuando no era desierto, obviamente, y hay huellas por todos lados. El parque de huellas más importante de América Latina está aquí, digamos, en Huatacondo. Entonces, tú vas sumando cosas y vas sumando historias y te das cuenta que hay una riqueza enorme para mostrar, para que la gente conozca. Un formato que permite no solo conocer las bellezas que Tarapacá oculta, sino también es un aporte como material educativo y de difusión. Me parece súper importante porque, además, yo estoy ligada a la educación y, obviamente, lo que se da hacia ese lado es importante porque los estudiantes normalmente estudian o la historia nacional o la historia internacional, pero de lo local, nada. Entonces, me parece que la revista es un tremendo aporte en ese sentido. Encuentro que es un proyecto bastante valiente porque ahora todo es digital. Hacer algo impreso, bonito, en colores, es algo ya romántico ya en estos tiempos. Y yo lo agradezco harto porque yo echo de menos eso, echo de menos toda la parte del tacto, de que recibes algo impreso, de que vas a leer algo en papel. Eso se agradece. Yo, sobre todo, lo agradezco mucho porque se ha perdido eso. Y esta guía viene a relevar justamente eso, un trabajo que es necesario, que no está, y que Reinaldo pone en valor a la región de Tarapacá a través de esta guía turística. Aquí podemos conocer realmente la simpleza que tiene Tarapacá, pero también la complejidad en cada uno de sus rincones. Desde el gobierno regional destacaron que la publicación media en distintas aristas que fomentan la región. Nosotros desde el gobierno regional felicitamos la trayectoria de Reinaldo Berrío en este camino, ¿no es cierto?, de ir generando contenido de información turística que releve la identidad regional, que releve los atractivos. Poder tener consolidados en 92 páginas los imperdibles, la agenda de Tarapacá, información comercial, información respecto de nuestros recursos naturales, culturales y económicos. Sin duda es un aporte para poder incentivar viajes. Carolina Quinteros también indicó que la guía turística será distribuida durante el encuentro internacional sobre el corredor bioceánico Capricornio, que se llevará a cabo en Iquique entre el 28 y el 30 de noviembre, con representantes de Brasil, Paraguay, Argentina y China. La publicación también se puede ver y descargar en el sitio web www.tarapacainsitu.cl Fin جal ¡Felty! ¿Te quedo ahí para el otro lado? No, 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 no de nada ¡Felty! 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 Gracias por ver el video.